No, la verdad es que tampoco me lo puse en situación, yo dije, es como lo que tengo que hacer, igual me fui, era invierno creo, si no me equivoco, así que estaba con una manta, doble manta y con más encima, son como, son como mantas polerones que son así, así que estaba así, pero no había mucho que podía hacer, tampoco podía moverme mucho porque estaba toda atrapada en el colchón.